¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo es Asuka, espero que tengan un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a ayudar con uno de los desafíos legendarios de la semana 8. Ese desafío nos dice, coloca micros en diferentes ubicaciones clave. Así que vamos con el intro y les explico cómo hacer ese desafío. Bueno amigos, este desafío nos dice que tenemos que poner tres micrófonos en ubicaciones clave. Hay más ubicaciones pero yo solamente les voy a enseñar tres para que puedan hacer ese desafío lo más rápido posible. Para eso vamos a tener que venir a esta zona al lado del rincón rencoroso, aquí exactamente. Aquí vamos a tener nuestra primera ubicación y va a salir aquí en esta zona exactamente. Para la segunda ubicación vamos a tener que venir del otro lado y vamos a ver que atrás de estas piedras, de las que tenemos aquí enfrente, va a salir nuestra segunda ubicación. Que saldría más o menos con más altura, aquí les enseñé en el mapa, es la segunda ubicación. Y para la tercera y última ubicación tendríamos que venir a esta zona de acá abajo. Y vamos a ver que se encontraría hasta acá. Aquí se encontraría nuestra tercera ubicación para los micrófonos. Nosotros venimos con cada uno de ellos, los activamos y con eso tendríamos nuestro desafío completado. Esas son tres ubicaciones pero hay más en todo el mapa. Con eso podrían completar su desafío y no necesitarán de nada más. Así que espero este video les haya servido y saben que si les gustó, dejen su manita arriba y compártanlo con sus amigos. Así ellos también tendrán cómo hacer este desafío. Ya saben que si me quieren apoyar también pueden utilizar el código SASUV3 en la tienda de Fortnite. Yo los amo mucho y les veo hasta la próxima en el siguiente video. Chao, bye.